Gracias gente Una vez más gracias a los chicos de Anzimud por invitarnos Nos vamos despidiendo con el último temita Y yo no voy a dar nada, no, no, no Digo, sí, sí, sí ¿Tú escuchas lo que digo? ¿Tú escuchas lo que digo? ¿Tú escuchas lo que digo? ¿Crees que voy a tomar una cosa conmigo Y le daré a la policía? Quiero hacer eso, no, quiero hacer eso Y si yo hago eso, yo voy a decir, sir Come on, yeah, put the church on me Quiero hacer eso, oh no, quiero hacer eso No soy fool para hurt myself Así que yo estaba inocente para mí No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé Ahora te dame una vez Te dame dos veces Te dame tres veces Te dame cuatro veces 5, 4, 4, 6, what's my number? Right now someone else has that number 5, 4, 4, 6, what's my number? Right now someone else has that number I say yeah I say yeah I say yeah Listen what I say What I say Can't hear me say yeah Oh yeah Listen what I say What I say yeah I say yeah Ricky, 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 Ricky qui yeah No, you give it to me one time Now you give it to me one time Wooaa You give it to me two times Woooo Woooo Give it to me No, 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 no 5, 4, 4, 6, what's my number? Right now someone else has that number Five, four, four, six was my number Right now someone else has that number I say yeah, listen to what I say It's just what you mean to say yeah Listen to what I say And I say yeah, I say yeah I say yeah, I say yeah, I say yeah Yeah, 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 yeah Abre esas palmas che Aplausos Vale, vamos que este es el último tema, nos despedimos, viene Dancing Booth Aplausos 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 Aplausos